Bueno, estamos realizando un taller de fortalecimiento institucional, se hizo uno hoy y mañana hacemos el otro a partir de las 13.30, son dos jornadas, está dirigido hacia los políticos y las sociedades intermedias, las cámaras de comercio, la unión industrial del oeste, obviamente todos nos prometieron la participación, alrededor de 25 más o menos presentes que estuvieron hoy, es una propuesta que nos baja el CAME y la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires, de la cual somos parte, y lo aprovechamos acá en el territorio de Morón, por eso hoy me hemos invitado a todas cámaras vecinas, y bueno, es importante pensar juntos y debatir y elaborar conclusiones. Entre los presentes o la jornada de hoy y la de mañana, ¿quiénes estarán expresando, dando sus opiniones? Bueno, el profesor es Darío Rautenberg, que lo manda justamente CAME, y presentes están las cámaras de Urlingan, la cámara de Morón, el presidente Zanola, Uciadi, la cámara de Aedo, el presidente Hernán Mayor, UCOA, la unión de comerciantes de Agüero, va a estar también la cámara de Panaderos, el presidente Rodolfo Silva, en realidad todas las cámaras que componen la unión de cámaras de Morón, y aparte con ASIN y con las cámaras vecinas, ¿no es cierto? En realidad todas las participaciones y las sociedades intermedias, el Club Argentino, el Club Castelar, la Sociedad de Fomento de Castelar, bueno, hemos participado a casi toda la comunidad castelarense y del partido de Morón. Cada uno poniendo su punto de vista y la vivencia que está teniendo dentro de su distrito, su localidad y su cámara, ¿no? Sí, sí, aparte, bueno, es un taller realmente donde se elaboran conclusiones, el profesor induce a llegar a una conclusión que es el liderazgo en este momento tan crítico de la economía, ¿no? ¿Cómo están viviendo los diversos comercios de Castelar, este aumento que se ha dado en general en las tarifas? Bueno, lo estamos sufriendo más bien, realmente todavía no hay una certeza de que se pueda parar este tarifazo, pero bueno, estamos luchando y los comercios ya cada vez tienen menos réditos, o sea, se le achica el margen y no pueden solventar muchas veces cuando se le suman los alquileres y todas las otras cosas, la presión tributaria que realmente estamos sufriendo. ¿Están realizando un relevamiento acerca de si cierran comercios? No, relevamiento no, sí, el municipio hizo un relevamiento comercial en todo el partido de Morón, todavía no nos dieron los resultados, eso sí, sabemos. Y el tema del cierre, pero lo que pasa es que en Castelar es diferente porque hay una serie de, ¿cómo se llama? Cierran algunos que no están bien estructurados o depende del rubro y vienen otros, o sea, siempre no hay comercios así, digamos, sin alquilar. Hay una reinversión, hay mucha gente que viene con franchising, con temas nuevos, accesorios, por ejemplo, para computadoras, para celulares, servicios, sobre todo están aumentando los servicios. El comercio está más afectado posiblemente sea el de la vestimenta o algunos que le afecta también, por ejemplo, a las panaderías, todo ese tipo porque incide mucho la tarifa eléctrica sobre todo. Digamos que a nivel Castelar es casi una constante la renovación que hay en cuanto a los comercios, más allá del rubro que ofrezca. Sí, sí, hay renovación, está tomando el perfil más porque hubo una cantidad de nuevas partidas por el boom inmobiliario, que el crecimiento en esas 27 manzanas que cambió el código de edificación. Y bueno, todo eso trajo aparejado que haya muchos departamentos, mucha gente nueva y todo eso también está direccionado hacia los servicios, ¿no es cierto? Muchas casas de comida, muchas casas de este tema nuevo de la comida orgánica y la comida saludable, todo ese tipo de... estamos viendo todo ese tipo de comercio nuevo.